Ya está disponible el atuendo de Aguilar ¿Vale? Por 40 moneditas estas de Uplay Ahí De Club Ubisoft Lo tenéis ¡Hala! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Míralo! El atuendo de Aguilar, la película Vamos en propiedad Me tocó esto en los cofres Y el de Aguilar Así que ya sabéis Me voy a poner ahora mismo, ¿sabes? Oculta del guerrero Aguilar ¡Vale! ¡Lo pese a Club! ¡Ya está! Anda, anda que nos molas, ¿sabes? Esto sí es un traje asesino, tío Ahora, pues ya sabéis Un atuendo más Y Creo que voy a hacer la última misión del DLC Así que, ¡Adiós! 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 ¡Adiós!